Buenas tardes, sí, estamos en ese proceso de difusión con algunas radiodifusoras que nos han permitido dar a conocer el programa que tenemos para esta feria dos mil dieciséis, mañana acudiremos a la Secretaría de Turismo también para hacerlo lo propio en las cadenas televisoras locales también de la región, bueno, pues también nos están dando esa oportunidad. El sentido es una feria, se programa como una de las mejores de la región. Bueno, pues aquí la gente es la que la que nos juzgará después del dieciséis de octubre que finalice, ellos dirán si cumplió con las expectativas, con la idea que teníamos todo, o que tenemos todos nosotros, de que nuevamente la feria de Zaragoza, pues como lo dice el eslogan, sea la feria de ferias de toda la región. Nos comentará un poco de los eventos que que va a haber. Pues empezamos con la inauguración, el viernes siete de octubre es la inauguración, viene el grupo Merenglas, entonces bueno, pues ahí esperamos a toda la gente, es completamente gratuito. Nuestra cartelera consta de más de treinta eventos para todas las edades, para todos los gustos, para toda la gente que quiera venir a disfrutar, bueno, pues hay eventos deportivos, básquetbol, voleibol, futbolito, la carrera campo traviesa, que es tradicional del doce de octubre, eh, taekwondo, eh, los arrancones de motos, eh, las carreras de bugis, pues todo eso dentro de las actividades deportivas, actividades culturales, bueno, pues también, eh, llama mucho la atención, pues las actividades que vamos a tener el doce de, de octubre, que es, eh, el desfile de la hispanidad, y van a participar varios países de Sudamérica, y al día siguiente en el Teatro del Pueblo estarán participando. También hay espectáculos masivos que, con artistas de, de renombre. Sí, pues como te decía, la inauguración, el grupo Merenglas, pues es un grupo conocido internacionalmente, entonces va a estar aquí con nosotros para la apertura de, de feria. También tenemos a la comediante, eh, la Chabelita, que estará gratis para toda la gente que quiera disfrutar y reír un poco en el Teatro del Pueblo. Los bailes, bueno, pues tenemos tres bailes, un baile de la radio, en donde estarán alrededor de diez, diez grupos, Tigrillos, Los Yairas, Los Hijos del Pueblo, entre otros, y ese baile va a costar cincuenta pesos únicamente. Tenemos el baile del recuerdo, en donde la entrada son cien pesos, el grupo Liberación, el grupo Latino y los Pasteles Verdes. Y tenemos el baile popular, en donde va a estar la banda El Recodo y los recoditos, eh, para, pues, toda la gente que le gusta ese tipo de, de música. Hay eventos para todos los gustos, para chicos y grandes. Sí, todo lo que te acabo de mencionar, aparte está también el tema, eh, del deporte de la charrería, en donde van a estar la, participando en, en el segundo, eh, por segunda vez, eh, de, la escaramuza de Zaragoza y algunas otras escaramuzas del estado y de algunos otros estados. Primero Dios, esperemos que vengan. También la cabalgata tradicional, que ya se ha hecho aquí en, en nuestro municipio. Espera, esperamos, eh, en esta ocasión nuevamente más de trescientos caballos aquí, en esta cabalgata, ¿no? ¿Será una feria que un porcentaje mayor de los eventos son gratuitos? Únicamente los de paga son los bailes. Sí, únicamente los tres bailes y el jaripeo son, son, es lo que, lo que se va a cobrar y las luchas, perdón. De ahí todos, todos los eventos son gratuitos y eventos de mucha calidad en donde esperamos nuevamente que haya la participación de la ciudadanía. ¿Tienen más o menos el dato de cuántas personas vinieron el año pasado? El año pasado calculamos arriba de cincuenta mil visitantes que, que estuvieron aquí, eh, 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 pues participando con nosotros en la feria, trayendo de rama económica al comercio de Zaragoza y bueno, pues esperamos que en esta ocasión, pues haya más visitantes. Son diez días de feria. Sí, diez días aproximadamente de, de feria. Sobre todo en ese sentido, precisamente lo que buscan ustedes como ayuntamiento es generar eventos que, que atraigan precisamente visitantes y repercuta en la economía de bolsa. Así es, que, que las tiendas, que los comercios, que la gente que se dedica a, a, al comercio, bueno, pues tenga beneficios de esta, de esta feria, ¿no? La verdad, los invitamos a todos a que chequen la cartelera, que chequen la programación y es, estamos seguros de que se llevarán un buen sabor de boca de esta feria de Zaragoza dos mil dieciséis. ¿También más que se comentar por último, presidente? Pues como siempre, eh, agradecerles a los medios de comunicación y en esta ocasión, pues invitar a toda la gente a la feria Zaragoza dos mil dieciséis, la feria de ferias.